Entra pierna entonces a la selección de Portugal, George L.J. Rizze. Buen pase, atención, peligro en el área, viene el remate, Kusiklip, el mismo. Respirando un poquito Noruega. Kusiklip, buen pase, atención, que llega allí, Rizze. Ahí está la pelota por la izquierda. Se acaba de perder la posibilidad del equipo de Noruega. Todavía el partido, viene Joe Pereira. Nani. Nani, Nani en el centro, corazón del área. Postiga al marco, gol. Gol. De Portugal. El del Postiga, sí, para quitarse la corbata, se libera la presión. El técnico, Pablo Avento, Portugal se pone arriba, 1 a 0. Y es del juego. Va a cobrarse en corto el tiro de esquina, Moutinho.